En la homilía del último día del novenario, en honor al Santo Cristo de la Capilla, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, criticó las alianzas que se han establecido entre todos los sectores económico, político y social para oprimir a los más necesitados. Estas alianzas que hay entre los poderes, el poder económico, el poder político, estas alianzas que hay para asignar desde las cámaras, desde las cúpulas empresariales, desde las cúpulas sindicales, alianzas para enriquecer a los ambiciosos a costa del hambre, a costa de la miseria, de la vida, lejos de la dignidad humana que se hace pasar a las trabajadoras y trabajadores que padecen las consecuencias de la ambición, del pecado de codicia. Al final de su mensaje, el obispo de Saltillo expresó su deseo de que el novenario haya sido un instrumento para ser mejores en estos tiempos de pandemia y sobre todo deseó que no contribuíamos a que este virus se expanda más por el mundo. Para ustedes, que el novenario no sea el fin de un esfuerzo por ser mejores, que el novenario sea la base para que todos salgamos a ser mejores, a actuar mejor y a construir el mundo verdadero que Dios quiere. Este jueves, en que tradicionalmente se celebra la fiesta patronal de Saltillo, del Santo Cristo de la Capilla, la misa principal será a las 12 horas en la Catedral de Santiago, la oficiará el obispo Raúl Vera López y también será virtual a través de redes sociales, tanto de Dios y César de Saltillo como del Santo Cristo de la Capilla. En esta ocasión no habrá pólvora en el atrio del Máximo Templo de la Grey Católica Saltillense, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.